¡Suscríbete al canal! Vamos a probar esto y que mas Un poquito de todo El comando mismo de Google Y Martíos Si tío, esto es una clase para hacer el Ganba Vamos a ponerle un nombre interesante Incursión Ganba Si tío, ya tengo una clase Para hacer Ganba Y ahora no me pondré Ningún resumen Ya no era tiempo de ganar No, 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 no. No, no, no.